Este es otro lanzamiento oficial de los internacionales de Perú No quiero tenerte lejos, no puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte, besarte y hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia, me mata la soledad Me hace falta tu presencia, para amarte y sentirme feliz Mis días se tornen tristes, la noche me hace llorar Mi almohada está mojada, esa de mis penas Dile a tu corazoncito, que tenga piedad en mí Y no dejes que de a poquito se muera por ti Y no dejes que de a poquito se muera por ti Regresa mi amor, te sigo esperando El Perú baila con su música y su estilo inalcanzable Y con producciones en el Oeste No quiero tenerte lejos, no puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte, besarte y hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia, me mata la soledad Me hace falta tu presencia, para amarte y sentirme feliz Mis días se tornen tristes, la noche me hace llorar Mi almohada está mojada, esa de mis penas Dile a tu corazoncito, que tenga piedad en mí Y no dejes que de a poquito se muera por ti Y no dejes que de a poquito se muera por ti Y para Jairi Julka y a Jaira Gamara, Empativilka Y no dejes que de a wajar por ti